Partido de la Liga Argentina, Estudiantes de la Plata, Gimnasia. Era para, creo que era un sábato, ahí quieren jugar una pared, para que te lo pidieron ellos, te lo pidieron ellos, Labarri, ladrón, labarri, ladrón, 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 ladrón. Ya empieza ya, pita una mano en contra del equipo, del equipo de Gimnasia, pita una mano en contra del Gimnasia y ya está diciéndole al árbitro, ladrón, ladrón, esto es como el nos han robado, pero esto sigue, son cuatro minutos, sigue, ven. ¡Ladrón! Ah, esto es una cosa increíble, primero que la primera amarilla que le sacaste a Oreja Nueva Amarilla, y ahora lo echás, ladrón, ladrón. Dale, niño, que aslame, por favor, porque no puedo decir otra cosa que ladrón. Estudiantes de la Plata, Gimnasia de la Plata, del argentino. Ahora, Oreja, recién, y dejó seguir, dejó seguir, sale a marcar Oreja, pero sale a marcar limpio la pelota, todavía no sabemos ni qué cobró, ni qué carajo cobró, y mucho menos vamos a entender, ¿por qué lo expulsa? Porque le pone la segunda amarilla, pero la primera no. ¡Se le pega la pisa que se paró! ¡La puta que se paró la Barbie! No, 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 acá vemos, rebota la pelota, pita el piso, y le va directamente a abrazo a Oreja, pero Oreja está... ¡En el pecho le pega! 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 ¡La puta madre que te parió, la Barbie! ¡Ladrón! Trata de retirar el brazo para que la pelota no le pegue, sabiendo lo que podía llegar a pasar. ¡Le falta ponerse de la pelota! ¡Le pego el pecho de mi nombre! ¡Le pego el pecho de mi nombre! ¡Claramente! ¡Lejos de la mano! ¡Lejos del brazo de Facundo Oreja! ¡Minuto 15, eh! ¡Minuto 14! ¡No puedo seguir con el putas! ¡No puedo seguir con esto yo! ¡En el sorete de Laverni, como en Rafaela! ¡Este sorete que se reía de Maldonado, de Sosa, de Alonso, cuando perdíamos 3 a 0! ¡Yo no puedo! ¡Esperdicemos que esto sigue, eh! ¡No puedo seguir! ¡Es la reconcha de tu madre, Laverni! Hay un tiro libre para ellos, regalo de Laverni, le pidieron, cobra todo lo que le piden, cobra todo lo que le piden, lo echa Oreja, lo echa Oreja, la primera amarilla no era, porque tampoco había sido una mano, eh, ni FAU ni nada, le mete una suena amarilla, lo echa, le regala un tirador en la Megaluna, ahí, Monetti que la saca, que era el rebote, hijo de mi puta, Laverni, la pincha de tu madre, Laverni, hijo de puta! ¡Es un sorete mal cagado! ¡Es un sorete mal cagado, hijo de puta! ¡Es un sorete mal cagado! Oye, ¿qué es sorete, tío? ¿Qué es sorete en Argentina? Sorete quiere decir excremento seco, caca seca. Un trozo de mierda, ¿no? El campo gimnasia es una gran obra en estancia chica orientada al desarrollo de gimnasia. ¡Mire, mire! ¡Una gran obra para un gran club! ¿Es esclava gallina? ¿Es esclava gallina? ¡Es esclava gimnasia.org.ar, Facebook, campo gimnasia! Los puntos de fondo esquichados, ahí, regalá y te jugó las palmas. Esclava gallina, coño. ¡Eres esclava puta! ¡Nos vive carando! ¡Nos vive carando todo el partido! Ahí está, y los muchachos van a estar festejando, porque a ellos les gusta festejar así, les gusta festejar la mentira, les gusta, les gusta ser una mentira, de esto viven, han vivido toda su vida. Gimnasia ha vivido lo que pudo con armas nobles. Y estos hijos de puta siempre vivieron de la trampa. Y ahí tienen a los árbitros, haciéndoles el juego que siempre les sirvió. ¡Hijo de puta de estudiante! ¡Es estudiante de La Plata! ¡Y los nombro porque son todos los que no queremos ver! ¡De acá hasta el último día de nuestra vida! ¡Hijo de mil puta! ¡Todos! ¡Estudiante! La Berni, AFA y la puta que los parió a todos. ¡Torrible! ¡Torrible lo que le acaban de hacer a la gimnasia! ¡No tiene nombre! ¡No tiene nombre lo que le acaban de hacer a la gimnasia! ¡Es un sobre de malcarados, hijo de puta! ¡Ayú, ayú, 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 buenísimo! ¡Chígueme!